edu.pe, informes 997-591-326 o al 993-656-772 De lunes a viernes, de 7 a 9 de la mañana, en Estedio Villa, No Hay Derecho, con Glatzer Tuesta ¿Qué tal amigos y amigas? Soy Glatzer Tuesta, director y conductor del programa No Hay Derecho Noticias, entrevistas, diálogo, análisis y mucho más Aquí, en Estedio Villa, 101.7 FM, suena mejor De 7 a 9 de la mañana, información, análisis y la opinión que usted estaba esperando En Estedio Villa, 101.7 FM, suena mejor No Hay Derecho, una producción de IDL Radio, del Instituto de Defensa Legal Es hora de que anuncies tu marca, tu negocio o tu servicio Puede sonar aquí, llámanos al 288-1096 o al 997-591-314 Recuerda, el distanciamiento físico solo funciona si todos participamos Disminuir y prevenir la propagación del virus salvará vidas No bajes la guardia, cumple con todas las medidas de bioseguridad Todos somos responsables de proteger a los que corren mayor riesgo Juntos derrotaremos al COVID-19 Es un mensaje de Radio Estedio Villa, 101.7 FM Con el apoyo de Radio Bustebele, de la ciudad hermana de Tübingen, Alemania Conoce a los candidatos a la presidencia y al Congreso de la República En Radio Estedio Villa, 101.7 FM Presentamos Tú eliges Elecciones Generales 2021 Con la conducción de Nino Jonathan Conoce a los candidatos a la presidencia y a la presidencia y a la presidencia 10 de la mañana con 2 minutos 10 y 12 de la mañana Muy buenos días a nuestros oyentes en los 101.7 FM Muy buenos días a nuestros seguidores también a través de las redes sociales Gracias por permitirnos un día más compartir con ustedes información electoral En este caso de cara a las elecciones próximas del 11 de abril Mi nombre es Nino Jonathan, les doy la cordial bienvenida a quienes nos escuchan A esta hora de la mañana, 2 de febrero ya Entramos al segundo día de este mes Cada día se acorta más la fecha hacia el proceso electoral En plena pandemia la campaña electoral continúa En base a propuestas, importante ya conocer los planteamientos Las ideas que tienen los candidatos o aspirantes a ser nuestros próximos representantes En el Congreso de la República La importancia como siempre recalco al inicio del programa de espacios como estos Son para poder conocer a profundidad a los invitados, a los candidatos A quienes están en esta carrera electoral Y ser algunos de nuestros próximos representantes en el Parlamento Nacional Y también en el Ejecutivo Como fórmulas presidenciales que también hemos seguido teniendo Y hemos estado entrevistando acá Como los que hoy día también vamos a tener candidatos Que son parte también de las fórmulas presidenciales Y que de alguna u otra forma podrían ser parte también del Ejecutivo O como también del Legislativo Si llegan a ser elegidos por la representación en este próximo proceso Aquí estamos para conocer a detalle un poco más de ellos El trabajo ya de cada ciudadano es el de siempre El de poder ir más allá de lo que podemos nosotros encontrar En la televisión, en la radio, en el internet Sino también investigar un poco más a detalle Que ahora a través de las plataformas digitales A través también del propio mecanismo fácil, accesible Que tiene el Jurado Nacional de Elecciones Podemos indagar más en sus hojas de vidas Y conocer si hay problemas judiciales con los candidatos Si tienen antecedentes, si tienen denuncias Si tienen algún pasado político en otra agrupación Que de repente para mí podría significar algo de duda En lo que será en adelante su participación en el Congreso Son muchas interrogantes que la ciudadanía De alguna u otra forma va ya buscando Ya hoy en día ya no solamente la guía es de los medios de comunicación Sino también la propia información consciente, responsable, informada En buscar más allá de lo que nos dicen o nos cuentan los políticos ¿Verdad? Son las 10 de la mañana con 4 minutos También a través de nuestras multiplataformas informativas Nos escuchan en estos momentos en la radio en Lima, el Sur En los 101.7 FM Y llegamos a todo el país a través del Facebook de la radio En www.estereovilla.com En la página web Y también a través del Facebook de Estereovilla De igual forma en La Prensa TV La plataforma digital también Que enlaza a todo el país a través del Facebook de La Prensa TV Y también en www.laprensatv.com Pueden seguir y escucharnos A ver, otra dinámica de acceso permanente Y de comunicación con nuestros oyentes y seguidores Es la línea del WhatsApp Para que ustedes puedan de esta forma compartir alguna pregunta O también hacernos llegar cualquier denuncia Algo que esté pasando en aras del proceso electoral O también una situación de emergencia en su zona Tenemos el WhatsApp aquí de Estereovilla En Tú Eliges En Tú Eliges Queremos escucharte Envíanos tu nota de voz al WhatsApp 997-591-310 O llámanos al 288-1096 Y síguenos en nuestro Facebook Live Radio Estereovilla Diez de la mañana con cinco minutos Diez y cinco de la mañana Estamos en vivo y con todos los protocolos Como siempre cuando llegamos a la radio Estamos en plena pandemia Y con los candidatos Hoy en día es bastante difícil Poder tenerlos sentados acá muy cerca Para poder conversar Dada la circunstancia de la pandemia en que estamos Tenemos que ajustarnos A los protocolos que se establecen O al menos en lo que significa evitar distanciamiento Y cercanía directa Nosotros también seguimos esta pauta Y hoy en este momento Tenemos que durante ya todas las entrevistas Que hemos venido apreciando Y los que vamos a seguir teniendo acá Sean candidatos al Congreso A las vicepresidencias A la presidencia y al Parlamento Andino Serán la dinámica por Zoom Pero los miramos, los escuchamos Y también repreguntamos Algunas interrogantes que hayan Y que nos estén escribiendo en las redes sociales Así es, entonces hoy día Vamos a tener como todas las mañanas Dos invitados en el programa Hoy vamos a conversar con un candidato Inicialmente de Avanza País Que ya está con nosotros En la línea virtual A través de Zoom Para que lo puedan ir conociendo todos A través de las pantallas Los que nos siguen Y lo escuchen en la radio Los que están ahí conectados En los 101.7 FM Hablo de Jaime Salomón Él es candidato al Congreso de la República Por Avanza País Tiene el número ocho en la lista De postulantes Pero también Él es candidato a la segunda vicepresidencia De la República Por Avanza País Vamos a conocer un poco más Sobre el perfil O la hoja de vida De nuestro invitado de hoy Ahí está Tenemos en imágenes Los que nos siguen a través de las redes sociales En imágenes aparece La fotografía del candidato Que ya lo vamos a entrevistar Jaime Salomón El candidato a la segunda vicepresidencia Que acompaña a Hernando de Soto A la elección general Con el trencito de Avanza País Y postula al Congreso Con el número ocho Él es un conocido empresario Docente universitario Y experto en la gestión Y alta dirección de empresas Asimismo en la ejecución De proyectos En el ámbito público Con el fin de mejorar La calidad de vida De la ciudadanía Resaltar que el candidato Jaime Salomón Ocupó el cargo De viceministro De Estado En la cartera De desarrollo E infraestructura agraria Riego En el año dos mil quince Actualmente postula Al Congreso de la República Con el número ocho Y a la segunda vicepresidencia De la República Por el partido de Avanza País Liderado por el economista Hernando de Soto Es ingeniero industrial Magíster en administración Y filosofía Y doctor en administración Estrategias Es profesor En prestigiosas universidades En los grados de doctorado Maestría Y pregrado En especialidades Como globalización Estrategias Y competitividad Emprendimiento E innovación Gestión de empresas Familiares Comercio internacional Entre otros Hoy recibimos entonces En el programa Tú eliges A Jaime Salomón Candidato Al Congreso de la República Por Avanza País Diez de la mañana Con nueve minutos Diecinueve de la mañana Regresamos entonces Directamente ya Para conversar Con el candidato Siempre hacemos Una lectura rápida Del hoja de vida O el resumen De detalle Para graficar Y centrar ¿No? ¿Quién tenemos en línea? ¿Con quién vamos a conversar? ¿Qué profesión tiene? Algo del perfil Del pasado Que hemos podido detallar Pero a profundidad Vamos a conversar Personalmente con él Está Jaime Salomón Con nosotros En tu eliges Muy buenos días Candidato Bienvenido Dino, buenos días Muchas gracias por la invitación Y por tu intermedio Saludo a todos los seguidores De Serio Villa A nivel nacional Gracias Gracias por acompañarnos Bienvenido a este espacio Vamos acá a tratar De en este tiempo Que nos queda Que siempre es promedio De veinte De veinte a veinticinco minutos Como máximo Con candidato Poder en resúmenes Detallar Las propuestas E ideas claves De conocer el perfil Y las propuestas del candidato En este caso La antesala Ha sido para conocer su perfil Quién es Jaime Salomón Salomón Empresario Me indica Acá en su hoja de vida Ya ha tenido experiencia En la gestión Hablamos privado Y también público No ha sido funcionario Ha sido usted Viceministro Entonces Tampoco no es Nuevo En la gestión pública Pero políticamente Hablando políticamente En Avanza País Cómo es su participación Porque también usted postula No solo al Congreso Sino también Hacer parte Si la población lo elige Así junto a Hernando de Soto Hacer parte del Ejecutivo Entonces Hablamos de un candidato Que ya tiene experiencia Política Activa En Avanza País O ha sido de otra agrupación Cómo viene al escenario político En estos momentos Su candidatura Señor Salomón Gracias Nino Primera vez que estoy afiliado A un partido político Antes fui invitado Por otro partido En 2016 He participado En el Estado Desde el Ministerio De Agricultura Siendo Viceministro También he estado manejando Una empresa del Estado La que ve la energía eléctrica En toda la selva nacional Y en ambos casos Con desempeños positivos Sin denuncias Sin falta de capacidad Y con mucho cumplimiento A pesar que ha tenido A pesar que ha tenido Cargos públicos No hay nada que pueda Preocupar en su pasado Hablamos de la hoja de vida De alguna mancha que haya Para poder un poco Ser sinceros y claros Desde este momento Con todos los candidatos Si hay algo Bueno lo digo Tengo algo Tengo esto Pero si no No hay con mayor razón Decirlo ¿Cómo está en ese sentido Su hoja de vida Hablando de antecedentes? Justamente Es lo que yo le Vengo solicitando A la población Invocando a la población Este 11 de abril Tenemos que revisar Previamente El 11 de abril Vamos a votar Pero previamente Tenemos que revisar No solamente la hoja de vida Sino gracias a la tecnología Podemos revisar Qué ha hecho Cada candidato A la presidencia Y al Congreso Durante su propia vida Si ha hecho algo Por el Estado Si ha hecho algo Por el país Ese es el mejor termómetro Del sentir ciudadano Ahora ¿Qué sucede hoy? Hay denuncias Corrupción Incapacidad Falta de cumplimiento Y la pregunta Que yo haría a todos Es ¿Estamos dispuestos A seguir con la misma Política de siempre? El problema Son los políticos Y los políticos Ni nos los elegimos nosotros Reflexionemos Bien Antes de votar En mi caso Yo no tengo ningún problema Ni con la ley Ni con ninguna persona Porque siempre Donde he estado He generado desarrollo Y no solamente En estos puestos públicos De los últimos años Llevo 33 años Haciendo microempresa Haciendo empresa A nivel nacional Sé exactamente Cómo gestionar Y cómo dirigir Organizaciones Y Nino El Estado Es una gran organización Sin duda Sin duda Aquí hay mucho por hacer Y desde la visión Profesional Desde el ejercicio profesional Que cada uno De los candidatos Tiene Apunta a eso Y vamos a desarrollar Alguna información En referencia A lo que usted Nos detalla Pero usted Tal como lo ha señalado Hay alguna información Que la propia ciudadanía Puede seguir Investigando en las redes sociales ¿No? Por eso estamos Con las tecnologías Yo igual rápidamente Mientras usted me hablaba Estoy buscando en internet Un poco más Sobre el candidato Que estoy entrevistando En estos momentos Yo pongo acá En internet Su nombre Jaime Salomón En noticias Y me aparece En diario gestión Hace unos días atrás El 16 de octubre Hablamos Del año pasado 2020 En todo caso Hablamos con la fecha exacta Usted había detallado Como ex viceministro De agricultura Y dice Jaime Salomón Indica Que la COVID No genera tanto daño Como la corrupción Acá hay un tema De importancia Para entender también El grado Del que Nos enfrentamos Cuando decimos Vamos a luchar Contra la corrupción Contra este cáncer Endémico Maquiavélico Enquistado En muchos políticos Del país Que lamentablemente Le hacen tanto daño A la sociedad Y genera una desconfianza Abismal De la ciudadanía En los políticos ¿Cómo enfrentar esto? ¿Cómo aterrizar más A lo que usted Ha expresado En algún momento Donde que la COVID No genera tanto daño Como si La corrupción? Nino La COVID Es un virus Que nos tiene Con problemas A nivel nacional Y está generando Problemas a nivel mundial En el caso peruano Hace 11 meses Pero para poder Responder la pregunta Veamos ¿Qué sucede atrás? La forma de hacer política De los últimos gobiernos De los últimos presidentes En pocos meses Y de los últimos congresos Ha dejado de funcionar ¿Por qué? Ya no tienen La confianza En la población Y otra vez ¿Por qué no hay confianza? Porque no tienen Contacto con la realidad No se trata De legislar O de guiar Gestionar Y dirigir un país Desde un escritorio Hay que conocer Exactamente Qué es lo que está pasando Y eso es lo que Con Hernando de Soto Y Avanza País Estamos haciendo Hemos identificado Los problemas Conversando Con la ciudadanía De tal manera Que la solución Sí genere Un bienestar Y desarrollo Desde las comunidades Más pequeñas Hasta el nivel nacional Correcto Y eso Eso Representando Los intereses De todos los ciudadanos Vamos a hacer Que la política Vuelva a ser valorada Correcto Totalmente de acuerdo En relación a poder Buscar consensos Apuntar hacia Algo que nos permita Cada día avanzar mejor Pero como usted lo decía Al inicio Lamentablemente ya En el tema de la corrupción Hay acá Algo ya Enquistado Que hace que la ciudadanía También rechace A los políticos Porque dicen Justo pagan por pecadores Entonces A todos Se les pone En el mismo escenario Muchas veces De que Son malos Te doy un ejemplo De cómo evitar La corrupción Por ejemplo En el Estado Existe un gran miedo Para firmar El aparato público En muchos casos Dilata Una serie de proyectos Sea de infraestructura O proyectos Que van a generar Desarrollo Regional o nacional Y eso se da Porque las personas Que están trabajando Hay gente buena Hay que reconocerlo Pero algunos de ellos Tienen miedo De firmar ¿Por qué? Falta de experiencia Falta de capacidad Comprobadas Para poder dirigir En la parte alta Y para poder gestionar En la parte media Del Estado ¿Eso cómo se corrige? Destrabando proyectos Si solamente Destrabáramos proyectos Que hoy existen El país Recibiría Ingresos Por 960 mil Millones De soles Nino Estamos hablando 8 veces más El presupuesto Nacional Para la república Que es de 183 mil millones De este año La Contraloría Ya dijo Que el año pasado 23 mil millones Se han ido En corrupción Pero no se hace nada ¿Cómo corregir eso? Es bastante simple Usando la tecnología Nino A través de la tecnología El Estado Debe comprar De manera unificada A través de la tecnología El Estado Debe revisar Todos los proyectos Con un grupo de personas Muy capacitadas De tal manera Que una vez que tengamos El proyecto definido ¿Cuál es el beneficio Para la sociedad? Bienestar social No hablo de bienestar económico ¿Qué impacto va a tener En la región Donde se va a elaborar? ¿Cuáles son Si fuera una infraestructura? ¿Cuáles son los planos Al detalle? ¿Cuáles son los costos Unitarios? Los mejores costos Unitarios Que pueden Adquirirse Haciendo las multiplicaciones Tenemos el valor exacto De la obra Y recién ahí Se sale a licitar Y no como es hoy Nino Que simplemente Utilizan precios Residenciales Para buscar un ganador Que da pie No solamente A las famosas adendas Sino también da pie A una serie de dilaciones En los trabajos Porque hoy día Nino Ni siquiera Presentan la obra completa Y ni siquiera presentan Por ejemplo Los terrenos Sobre los cuales Van a ejecutar una obra Teniendo todo eso Claro Y usando la tecnología Vamos a evitar Gran parte de la corrupción Correcto Por otro lado De manera interna En la gestión propia El mismo Hernando de Soto Ya lo dijo Nosotros seremos los primeros En revisar A cada uno De los funcionarios Llámese Llegaremos a estar Si la población Nos permite Con su voto Llegaremos a estar En el ejecutivo Hernando como presidente Y acompañándolo yo Como vicepresidente O desde el congreso En esa línea En esa línea Usted va En la fórmula presidencial Del candidato A la presidencia Hernando de Soto Últimamente hemos ido Conociendo algunos Sondeos de encuestas Y quisiera también Tener su percepción Su opinión Sobre esta fotografía Del momento ¿Cómo van tomando Ustedes estos números Que se van moviendo Acomodando Y que su candidato Recibe Por parte de la ciudadanía? Hay una doble lectura Nilo La primera Las encuestas Son totalmente válidas Siempre y cuando Sean hechas Como Dios manda Con fundamento estadístico Por otro lado Está lo que venimos Percibiendo En la ciudadanía A nivel nacional En algún momento Lo hemos percibido De manera directa En los últimos meses Lo hemos percibido De manera virtual Pero seguimos En contacto Con todos ellos Porque a través De ese contacto Es que estamos generando La identificación Real de los problemas Del país Cuya solución Va a beneficiar A todos los peruanos El tema es el siguiente De las encuestas Hay un gran porcentaje De los ciudadanos Que aún no le crea La política Por lo que los políticos Antiguos Han venido haciendo Por nosotros Y por el país Eso significa Que los números Que estamos viendo Representan En promedio Al cincuenta por ciento De la población No, y sin duda Que el que gana El favorito Hoy día Que para que mañana Sea presidente Es el señor Ninguno El señor Ninguno Es el que El que está En la primera ubicación Porque todavía Hay un enorme Enorme Grupo poblacional Que no sabe Todavía no define Por quién votar Pero las encuestas Son las fotografías Del momento Y nos dicen Algo ahí Algo de que De que está pasando Algo Hay candidatos Que están apareciendo Y eso sin duda Tiene que ver mucho Con la estrategia De campaña Que están llevando a cabo Entonces la pregunta También es ¿Cómo está siendo La estrategia De Fernando De Soto Y de ustedes En la Baza País Para poder llegar A la comunidad Teniendo en cuenta Hoy día La limitación Que hay en plena pandemia Es muy simple Estamos trabajando Nino De abajo hacia arriba Estamos trabajando Desde la población Hacia las personas Que van a tomar Les decisiones Del país Tanto del legislativo Como del ejecutivo Y eso lo sentimos Día a día Y es cierto La encuesta Nos da una foto Del momento Pero si a esa foto Tú le retiras Casi la mitad De la población Que no aparece Votando O dando su opinión Ese 50% De no saben No opina O que no tiene Intención O interés De ir a votar Porque ha perdido El cariño Hacia la política Eso lo vamos a revertir Cuando seamos gobierno Por ahora Las encuestas Posicionan a Hernando De diferente forma A veces En primer Segundo lugar Otras la ponen Hasta en quinto lugar Pero el sentir ciudadano Es lo que vale Y yo considero Que conforme transcurra El mes de febrero Vamos a ir viendo Que más ciudadanos Sí van a dar su opinión Porque insisto Depende de nosotros Colocar un voto Pensado El 11 de abril Busquemos personas Capaces Competentes Pero Que sean verificados Que sean comprobados Eso es lo que tenemos Que hacer Y eso es lo que la Cionía Hace mirando Atendiendo cada día A los candidatos En esta y en todas Las plataformas múltiples Que hay a nivel nacional De poder investigar más Conocer más De eso voy a retornar Con usted unos instantes Porque están habiendo Preguntas en las redes sociales Y también algo Que me acaban de pasar Por interno En relación A lo que usted menciona Pero yo voy a ir ahondando En temas también De propuestas De visión de futuro Del partido Y también personales Que usted como candidato Hablaba usted De una situación También De la que Hoy día En plena pandemia Necesitamos En un próximo gobierno Ideas claras De qué se va a hacer ¿No? Cómo va a continuar La política económica De reactivación económica Y también La situación De la pandemia Cómo enfrentar Esta situación Con la que se está Llevando actualmente Hernando de Soto Es economista Conocido Nacional e internacionalmente En este caso En algún momento Esperemos también Tenerlo acá O conversar A través de él También como línea General de gobierno Pero usted Siendo parte De la fórmula presidencial Nos puede dar Al menos algo de luces En relación A lo que apunta Avanza País A lo que A lo que ustedes Proyectan Como visión de futuro En el corto Y mediano plazo Inmediato De reactivación económica En nuestro país Para muchas familias Que están preocupadas Qué va a ser mañana De ellos Sobre todo Trabajadores independientes ¿No? Muchos independientes Correcto 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 Nino Hay un tema Que hay que entender Con Hernando de Soto Estamos queriendo Trabajar Con formales Y con informales Queremos trabajar Con izquierdas Y con derechas Es la única manera Es la única manera Todos los peruanos Unidos Trabajando por el país Y es bastante simple Hemos venido Escuchando históricamente A políticos Que prometen Que harán tal o cual cosa Pero nunca cumplen La propuesta directa Que yo hago Es Hagamos Nosotros Los ciudadanos Hagamos Que lo verdadero Le gane a lo falso ¿Cómo? Buscando gente Capaz Que sepa exactamente Qué hay que hacer Y que no esté entrando Nino al Estado A vivir del Estado Sino que entre A trabajar del Estado No hay que servirse Del Estado Hay que trabajar En serio De verdad Y no para las cámaras Ese es un tema Que los políticos Que entren A gobernar A legislar Y al gobierno Del 28 de julio Tienen que tener Muy presente Ese es el querer Esa es la idea Lo ideal La idea es cómo Qué hacer Económicamente Para que podamos entender La posición De Avanza País En relación De un posible gobierno Por ejemplo Desde el punto de vista De seguridad Necesitamos Justicia Y ministerio público Que no estén polarizados Donde los buenos Le ganen a los malos Definitivamente Donde los ciudadanos Dejemos de tener miedo De los delincuentes Y que El sistema El sistema actual Trabaje de verdad Para eso Se requiere compromiso Se requiere trabajo Pero ¿Qué sucede? Necesitamos Atender Focalizadamente El tema de seguridad El tema económico El tema económico El Perú está Bien complicado Recordemos El año pasado El PBI El PBI Cayó fuertemente Tuvimos Terminamos el año Un PBI negativo Pero Para este año Se proyectaba Un crecimiento Pero no se había visto Qué estaba pasando En el resto del mundo Donde ya había Una segunda ola Y donde hoy Ya existe Una tercera ola El Perú Está inmerso En una segunda ola Estamos otra vez Con imposibilidad De salir A las calles Pero eso No ha percibido algo Nino El 82% De los peruanos Son informales 82 de cada 100 peruanos Tiene que salir Diariamente A la calle A buscar trabajo Para poder Recibir dinero Comprar alimentos Y regresar a su casa Para atender A la familia Eso no ha sido Pensado Y esa falta De planificación Está relacionada A la falta De conocimiento En la realidad Nacional Es por eso Que con Hernando Lo primero Que vamos a hacer Es continuar Con el proceso De titulación Que él sugirió Hace más de 32 años A un presidente Peruano Vamos a terminar Con la titulación Eso va a dar Posibilidad Para utilizar Ese documento Para acceder A financiamientos A tasa de interés Apropiada Y empezar A generar Microemprendimientos Emprendimientos A nivel nacional O un estado Que acompañe Al ciudadano Que acompañe Al emprendedor Si a eso Le sumamos Los 960 mil Millones de soles Que vamos a obtener Del desbloqueo De una cantidad Increíble De proyectos Que ya existen En el país Vamos a inyectar Ocho veces más El presupuesto Asignado este año Para empezar A mover la economía Y empezar a ayudar A los micro Y pequeños Emprendedores Por otro lado Con esos fondos Debemos atacar Fuertemente El tema De la seguridad La seguridad De la salud Hoy día Simplemente Están trabajando Con ciertos parches ¿Cómo es posible Por ejemplo Que en la carretera Central Hay un hospital En Ate Y otro en Chosica En el Interim Hay zonas Que no tienen Ni siquiera Postas médicas En el hospital De Ate Hay uno nuevo Que no está funcionando A plena capacidad El otro Lo acaban de convertir En hospital Solamente COVID Si fuéramos a ver Las colas Que hay Por personas Que quieren atenderse Por diversas enfermedades Si no tienen atención Sin duda Sin duda La política sanitaria En nuestro país Es bastante crítica Y la pandemia Nos ha revelado Sin duda Lo que ya conocíamos Algunos Y lo que ahora Con todo esto Ha sido más preocupante Y está siendo preocupante Que por muchos años Se ha desatendido Entonces aquí Es ideas claras Inmediatamente ¿Qué hacer? Le hemos escuchado El tema de política económica Acciones del cómo hacer Hay preguntas también De las redes sociales Yo lo invito A escuchar Interrogantes que vienen Augusto Trujillo Saluda Necesitamos candidatos Con experiencia Vladimir Bará Que le saludamos también Nos mira a través De las redes sociales Gente honesta Con ideas claras Comenta José Luis Espinoza Jara Pregunta Buenos días ¿Qué proyectos de ley Hay o tienen Para formalizar A los transportistas Colectiveros Que opinan Sobre los montos Excesivos de las papeletas Que también es un tema Que mucho se ha Cuestionado últimamente Y desde el legislativo Hablemos en el tema Regulativo No que se podría Trabajar en esto Pero brevemente Candidato Para responder La interrogante De los ciudadanos Gracias a los oyentes Trabajando con ellos Y trabajando con la ciudadanía Y te pongo un ejemplo Hace algunos años Hubo un miembro De la policía Que estuvo dirigiendo La comisaría En un distrito Y lo que él generó Es una relación En general Muy buena Con toda la población Y empezó Y empezó a tener Y eso demuestra La cantidad La cantidad de infracciones Lo que necesitamos Que los políticos Los candidatos Y no se han ¿Cómo se hagan ¿Cómo se puede evitar Esto? ¿No? Porque usted me dirá Lo que debe existir Lo que debe existir Nino Y es una propuesta Para el proceso electoral Próximo Próximo Porque ahora No existió Al parecer ¿No? Ya terminó La gran propuesta Es que la información De cada uno De los candidatos Llámese la presidencia Vicepresidencia Hacia el congreso Igual con las elecciones Próximas A autoridades Locales Y regionales La autoridad Debe solicitar La hoja de vida La información Meses antes Para que sea procesada Eso es lo ideal Y una vez que sea procesada Recién puedan participar En un proceso político Eso se tiene que proponer Y eso es necesario Urgente Para evitar ese filtro En todos los partidos Muchas gracias candidato Me gana el tiempo El símbolo Por favor candidato Me van a cortar El zoom también Se nos acaba El número Y símbolo El partido Es avanza país Es el trencito Jaime Salomón Voy con el número 8 Al congreso Y acompaño a Hernando de Soto Como segundo vicepresidente Muchas gracias Contemos a conciencia El 11 de abril Muchas gracias Gracias a usted Por su comunicación Me he pasado el tiempo 10 de la mañana Con 33 minutos Jaime Salomón Candidato al congreso De la república Con el número 8 Por avanza país Nos acompañó En la entrevista Y también candidato A la segunda vicepresidencia Que acompaña a Hernando de Soto Vamos a una breve pausa Y regresamos En tu eliges En las encuestas Responde Estedio Villa 101.7